Colombia se acerca a los dos millones de contagios de coronavirus en todo su territorio, motivo suficiente para aplazar la reapertura de sus fronteras terrestres y fluviales con los países vecinos, como medida para contener el COVID-19 en lugares de alta, media y baja afectación de la pandemia. Si nosotros vemos que el comportamiento ciudadano está trayendo estas facturas en lugares del territorio y se está traduciendo en un aumento de casos y en una presión sobre las unidades de cuidado intensivo, tendremos que tomar medidas que sean claras para proteger la vida y proteger la salud. La reapertura progresiva de la frontera estaba prevista para el pasado 16 de enero, sin embargo la emergencia sanitaria vigente en el país vecino obliga a sus autoridades tomar otras medidas en los pasos fronterizos. El gobierno nacional, mediante el decreto 039 del 14 de enero de 2021, tomó la determinación de extender el cierre de pasos terrestres y fluviales de frontera con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela hasta el próximo 1 de marzo de 2021. De igual forma se extiende hasta el próximo 28 de febrero la vigencia del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, norma que contiene medidas especiales para frenar los contagios, de acuerdo con niveles de ocupación de unidades de cuidado intensivo. Miramos cómo está la ocupación de camas de UCI en el departamento, pero si hablamos de nuestro municipio la ocupación es del 100%, no queremos que haya mayor contagio. Durante el mes de febrero el gobierno colombiano evaluará el comportamiento de la emergencia sanitaria en la zona de frontera y demás regiones del territorio nacional, con el fin de tener una evaluación real que permita repensar en una posible apertura de fronteras para el mes de marzo, o por el contrario, mantener la decisión del cierre. En Nariño, Colombia, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.